Saludos para todos, somos amigos Voces del Alma Y de favor les seguimos pidiendo que nos regalen su like, su like, su like Y que nos apoyen también compartiendo nuestros videos Y nos vamos con una pasioncita esperando que les guste y sea más o menos así Lindita mía, si no me quieres Lindita mía, de tu pasión Mira que nombre que te ido al atrás Se encuentra herido del corazón Porque te ocultas cuando te vino Porque te ocultas mi bien así ¿Cuál es el crimen que he cometido? Volverte a mano, no amas a ti Soñé grande, su amor me daba Pero ya cambió mi amor feliz Él me curaba, él me adoraba Yo con el alma se lo creí Bajo las ondas de aquella noche Mi desengañado voy a cuidar Para que nadie sepa que te amo Cuando te amares me oigan cantar Toda mi vida yo he sido canta Toda mi vida yo he sido canta Y desde luego aquel relativo Para que pierdamos la amistad Y de tu pasión Si no me quieres Y de tu pasión Mira aquel hombre que tiró de atrás Se encuentra herido del corazón